bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de su amiga maikino en esta ocasión vamos a cambiar la balada trasera de un renault quiero en este vídeo vamos a ver el procedimiento como cambiarla como sacar nuestro tambor porque este es diferente a los otros carros y los otros nada más le golpea y sale solo este no te sale con tu y masita con tu y valero entonces quiero en este vídeo vamos a ver el proceso como cambiarlo vamos a hacer un desarmador vamos a golpear nuestra orilla para sacar nuestro sello y adentro de aquí adentro de este taponcito tiene la tuerca de ajuste de nuestro baldero entonces lo que vamos a hacer vamos a golpear hasta que salga bueno como pueden ver con un dado 30 vamos a aflojar esta tuerca que ven aquí para que pueda salir nuestro tambor y podamos cambiar la balada trasera bueno vamos a proceder a aflojar nuestra tuerca esta tuerca la vamos a aflojar con un dado una 316 una 316 milímetros lo que vamos a hacer vamos a aflojar nuestra tuerca como pueden ver esta tuerca no va muy apretada porque si la ajustamos mucho podemos perjudicar el rodamiento de nuestro balero entonces va ahí nada más a que ajuste a esta posición ahí que no va muy apretado por eso es nuestra tuerca es de ajuste bueno ya salió nuestra tuerca lo que vamos a hacer vamos a dar un golpecito leve para que nuestro tambor ahora vamos a hacer presión con dos desarmadores a los lados bueno amigos aquí esta como pueden ver este es nuestro balero como le comentaba nuestro tambor sale completa con tu masa con tu balerito no es como los otros que sale solo entonces este para cuando se vaya a cambiar el balero pueden ver aquí tienen nuestro seguro este seguro se le saca y de esta parte de acá se le golpea con un dado y sale sin problema nuestro balero entonces lo que vamos a hacer vamos a cambiar nuestra balero entonces lo que vamos a hacer vamos a cambiar nuestra baleta bueno amigos vamos a desarmar con un desarmador le vamos a meter esta parte de aquí para que nuestro resorte pierda la fuerza y con la pinza y con la pinza vamos a vamos a girar nuestro seguro de la baleta como pueden ver este seguro es el que sujeta nuestra baleta este entra así y al momento de girar nuestro segurito esto quede en esta posición que evita que nuestra baleta se salga giramos lo presionamos hacia adentro hacia adentro y le damos una leve vueltecita para que libere nuestro seguro vamos a sacar nuestra baleta quiero mostrarle que vamos a sacar nuestro chicote que es el freno de mano este es el freno de mano lo que vamos a hacer va a hacer con una pinza jalar nuestra punta y retirarla de esta forma bueno lo que vamos a hacer va a ser sacar nuestro segundo resorte bueno sacamos nuestro segundo resorte y vamos a sacar nuestro calibrador que es esta parte de aquí que ven aquí para calibrar tenemos que darle a esta a esta tuerquita que tiene para que nuestra baleta abra o cierra según quiera ajustarla quieran ajustarla vamos a sacar este resorte y liberamos lo que es la primera baleta quiero comentarle que esta baleta igual no son iguales esta que es de aquí es la que va al lado del contrario del chicote y la de nuestro freno de mano que es esta que trae nuestra palanca para que entre de esta forma nuestro chicote entraría de esta forma así bueno y por último vamos a liberar nuestro resorte que sujeta nuestro calibrador como pueden ver esta es la que trabaja el freno de mano cuando usted mete el freno de mano esta jala hacia adelante y abre nuestra balata y este es nuestro calibrador es algo diferente a los otros calibradores bueno amigo lo que vamos a hacer vamos a vamos a hacer una limpieza para empezar a armar nuestra balata nueva este proceso para desarmar la bala trasera les recuerdo que no se olvide de suscribirse a mi canal de activar la campanita de notificación para que mi video su padre youtube le aparezca más que decir pues gracias nos vamos a la próxima vamos a ver vamos a ver